¡Hello, sensuales! ¿Cómo están? Yo soy Jess de León y ahora vengo a verlos. Y estoy hablando del tema que nos están a punto de interpretar los hijos del Señor, quienes decidieron tomar Monterrey como su plaza para poder grabar este video, el cual ustedes van a disfrutar muchísimo. Ahora vengo a verte con los hijos del Señor. La plaza principal, compadre, donde está el kiosco, donde está el parque, los árboles, es lo alusivo a lo que es el pueblo, ¿no? Es donde se festeja las ciertas tradicionales, las reuniones familiares de los domingos, las parejas de novios que salen a caminar, a dar la vuelta ahí, o igual que salen a conocerse y se sentan en una banquita a platicar. Pero algo curioso es que en todos los pueblos, en todas las ciudades, pues está la plaza principal, donde está el kiosco, donde se reúne la familia, y no puede faltar la música, donde toca la bandita los domingos, donde se hace, donde toca los grupos, las ferias, todo eso, pues es relativo a las plazas. Y aquí estamos en la Plaza Alameda, que es una de las plazas del centro de la ciudad de Monterrey, y aquí estamos presentándoles esto, y para que conozcan un poquito más de la ciudad y de la gente, ¿no? Aquí en este video les estaremos mostrando algo de música que en su momento fueron temas de éxito, anteriormente con diferentes artistas. Hicimos un acoplado de diferentes artistas, autores, y aquí lo estaremos interpretando nosotros, al estilo muy nuestro de nosotros, con acordeón, bajo sesgo y tuba. Ahora vengo a verte свет o a金judica Pues sé que ya no me amas Mira, ay, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ella no me ama Porque ella no me quiere Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible En poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no podrás borrar La culpa la tuviste 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 La culpa la tuviste